y que les parece el sistema de sonido con el que cuenta este volkswagen 1997 suenan impresionantes esos bajos de la marca dimmi drive el tamaño del cuerpo de su caja acústica tuvieron que ocupar toda la parte trasera ya no solamente la ratonera sino toda la parte trasera para que se desempeñaran bien esos cuatro bajos dimmi drive la parte trasera la parte trasera la parte trasera ¡Suscríbete! 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 El bajamiento está impresionante Por ahí vemos un capacitor Su amplificador Sound Magus Medios que son De la marca Rod Ford Y esta cuarteta De su buffer GbD